Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos a su canal, éxito para todos y todos servicios técnicos. En esta ocasión se va a hacer una reparación de una lavadora doble tinda, la cual tiene dañada la transmisión. Ya ahorita ya está desarmada y ya está prácticamente la transmisión, la que tiene aquí mi compañero. Solamente que está atorada, está dura, no quiere salir. Ahora sí que cuando les toque cambiar una, si es que algún día tienen un fallo de ese tipo, solamente tengan paciencia para no quebrar el plástico, ya que es muy frágil y sencillo. Para quitar la transmisión, solamente son tornillos que traen, como se dan cuenta, está a todo alrededor, solamente es quitar tornillos y sale a presión. Ahorita como esta lavadora ya tiene tiempo, prácticamente ya se amarró. Pero de que sale, sale. Ahí está, vio, ya salió. Pues esa es la transmisión, solamente le digo va aquí, ahí tiene su sello prácticamente, y aquí están los tornillos, traen sus huecos, solamente es colocar bien, apretar lo suficiente para que a la hora de echar agua cuando ya está armada, no tenga fugas. Esto prácticamente sería todo. Este, cuando vayan a colocar la nueva, también simplemente es volver a colocar el mismo modelo, apretar bien, ver que el sello esté en buenas condiciones, que no esté dañado, y volver a armar todo lo que es el plástico. Este es el motor de la centrifugadora. Este motor está bien, el único problema era la transmisión. Bueno, esperamos que les guste el video, aquí tenemos la parte, le digo que es la que se quita para poder acceder a los motores. Igual van atornillados, van de abajo hacia arriba, aquí tienen los orificios, como pueden ver, solo es quitar tornillos, y pues prácticamente es todo, reemplaza la pieza. Bueno, excelente día y muchas bendiciones, no olviden suscribirse al canal, comentar y dejar su like. Gracias.